Yo de goles nunca te hablaré, quédate con esos, si es que prefiero uno de él que 25.000 de los otros Prefiero uno de él que 25.000 de los otros, porque los que me llevo a la cama no tienen nada que ver con los vuestros Eso lo sabes y lo sabrás, pero la belleza no la vas a poder cambiar nunca en la vida, porque es la que me enamoré De Pelé, de Garrincha, de gente maravillosa, no te hablo de facturaciones, puede meter un gol un tuercebotas Recuerda lo que te digo, un tuercebotas, no te digo, tranquilo, no te digo de ese es un monstruo Tu amigo es un monstruo Ahora lo digo No, no, ahora no, y lo sabes que lo digo, pero en goles, en mentalidad, pero fútbol, fútbol, los que hemos jugado a fútbol No es lo mismo tener dos maradonas, lo entiendes o no, no lo podrás comparar nunca con eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la belleza no se compra y se vende, se tiene o no se tiene